Para adorarte con esa amor, solo quiero el amor de mi tierra Voy a regalarte un beso de la tierra, voy a desearte un beso de la tierra Voy a regalarte un beso de la tierra, voy a desearte un beso de la tierra Voy a regalarte un beso de la tierra, solo quiero el amor de mi tierra Voy a regalarte un beso de la tierra, voy a desearte un beso de la tierra Y llenaré una noche de besos sinceros como en la noche mía Nunca esperaré a ver con el dolor de dolor, como mi progresía Quiero que lleves el dolor de mí, quiero que te lleves el dolor de mí Quiero beber los besos del timón, vamos a ir bien juntos en la ciudad Y hay en el ángel que me daré un hombre, tanto al amor Tienes locas dulces, vac Sauzón, vamos a ir bien juntos en la nuit Y estoy enamorada y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que vengas y amarte Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Y que vengas y amarte Estoy enamorada Y que vengas y amarte Estoy enamorada que para el espacio no se muestra la cual es la vida que si los ramos me quedan en cuello cuando recuerdas lo que estás muy entero y que despiertas del suelo profundo se lo pade y eso lo llena y eso lo llena y eso lo llena y eso lo llena y que y que vengas a amar y eso lo llena y como que sea y eso lo llena y que vengas a amar y que vengas a amar y los otros los otros y No sé cuándo me mira, cuándo de amor se ve lo que está rezando, aliviar de sufrirmeza, la tradición, la fragilidad insensible, como es mi novia, como es mi novia, querida. El que viene la visita, se pone tira, la encuentro muy presente.